Ahora, empecemos. Pues te iba a decir lo de los centacruces a la velocidad de ataque. Es que eso molaría, ¿sabes? O que aumente el rango o algo. Algo, algo, algo. Que pase algo con el Lethal Tempo y la hoy, ¿sabes? Le puedes meter un bufito al hogar en... Que le metí un bufito al Conqueror. Para él, ¿sabes? Exclusivo. O sea, su E básicamente cada tick aplica a un Conqueror. De manera que mete un montón de Conquerors. Tengo que pullear a saco, ¿no? Ah, que sí tengo que pullear a saco. Vale, vale. Podría sabrmelo pingueado, pero... Es que no sé, porque hay sacos. Te doy una Q traviesilla. No te rayes. Lo malo es que ahora me coma el Klet aquí, ¿verdad? Vale, vale. Ya estaba llorando. Vale. Planning de la partida. Campeón de early contra campeón de mid-game. ¿Cómo es si la oí? ¿Qué vamos a hacer? No pusear. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues no lo sé. Porque acabamos de meter una Q que vamos a pusear 100%. Es que es muy difícil no pusear con el Aoi. Vale, hemos perdido además el... El revestimiento de huesos, que es bastante importante. Vale. 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 Vale, vale, vale Hay que tener cuidado aquí No queremos pegarnos Lleva el Tepic Knight más que nada Nuestro momento de ganar no es ahora Es con paciencia Vale, nos ha metido el Ignite Nosotros que hemos gastado el Flash Diego que está aquí por arriba Y ahora no debería tener potencial de kill Que quizás sí porque tiene mucho daño Tiene mucho daño ese Champion Pues sí que me va a matar, sí Me acaba de hacer one shot a mitad de vida Wow Bueno No me lo esperaba No me lo esperaba para nada De hecho se me queda la línea bastante jodida Lo que tiene jugar Wixite Otra vez No tío, no No Joder tío Qué rabia Simplemente qué rabia No voy a poder farmearme nada aquí, ¿sabes? Y ahora me voy a morir otra vez encima Ahora es que encima me voy a morir otra vez Porque no puedo No puedo hacer nada La wave la tengo horrible Vale, no tiene W Vale, hemos logrado desfrizar esto Habemos milagro En esta línea horrible Vale, nos ha matado Es normal Es que el TP Ignite en top lane Es que es muy fácil perder la línea Estoy en el Zed y en el Laptop ¿Me dan doble puntos? No No, 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 no No, no, no No te dan doble puntos, compañero Vale Vámonos para atrás Lo bueno es que el resto de líneas Deberían ganar, ¿no? Tengo una Yumi No Qué mal jugado además Vale, es 6 Me puede diviar realmente Que no creo que pase, ¿sabes? Vale, ahora que han buffado el Conqueror Debería jugar luego Conqueror, creo Aprenderán o morirán Vale Me imaginaba que estaba ahí Podría haber metido una EO muy buena Claro, la cosa de Kled Joder, tío ¡Ajajajaja! Qué cabrón Me ha metido el Ignite además, ¿verdad? Sí, no me he curado nada Está siendo esto muy duro, ¿eh? Es muy difícil jugar este matchup Y tener que ser weak side Es que no puedo jugar, tío Estoy harto, tío Estoy harto de todo De toda esta season Estoy muy cansado Es que no me puedo divertir Jugar esta partida Porque Tengo que jugar Contra Tepic Night Contra la mierda esta De runa asquerosa Y encima me va a tocar Ser weak side Como cada partida Que no estoy tilt, ¿eh? O sea, simplemente Me toca morirme 10 veces y ya está Pero es que no No me estoy divirtiendo Y no es culpa de nadie O sea, el saco No puede hacer nada Es culpa de este meta De mierda Que nos obligan a jugar Y ahora que me voy a morir Otra vez Tiene pinta Nada de locos, tío Es que es de locos, ¿eh? Madre mía Madre mía Yo no sé En qué piensa Riot Games, ¿eh? Está haciendo el juego Muy aburrido Es que no hay ningún tipo De punish Para estrategias Cerdas Como esta ¿Qué castigo Tiene este pavo Por jugarte Tepic Night? No, no le puedes castigar De ninguna forma El jungler Le campe Pero es que eso Es una troleada Que flipas Toca jugar Turbo pasivo Esperemos que la Season Empiece con nerfeos A todas estas cosas Si no va a ser Una Season Que no voy a jugar mucho No, no Al menos muy tryhard Jugaré normales Y crearé contenido normales Porque es que No es divertida Esta partida Porque es que O sea Aquí Lo acaba de jugar Horrible Y aún así Tiene chance A matarme Que vale Que va 2-0 Pero Es que no No, no Lo único motivo Por el que le he matado Además es porque Lleva Ignite O sea Porque no llevaba El Ignite ahora Pero es muy duro Es muy duro Quiero buffo De verdad Que quiero un buffo Ya, tío Estoy harto De no tener buffo Quiero mi buffo Y la hoy, gente Pero bueno Recemos El equipo va bien Y la partida va bien Pero Es que No sé si me entendéis No estoy till No estoy till No No me pasa nada Simplemente pues Que queman mucho Mentalmente estas partidas Porque Me toca jugar Una línea Que no puede recibir Gankeos del saco Porque no No me va a ayudar Contra Kleth Kleth no es que pueda Carlear Súper vasto Este que no ha esquivado Madre mía No ha esquivado El combo, tío Top Gapet Ahora Empecemos De nuevo Subnormal Flameando Joder Encima Ahora me tengo que comer Al viego Es que Encima me está Campeando Viego Sabes Es que Como me fue De flamear El Yasuo Es que Para colmo Que ya estoy Desmotivado Con la season Que mi campeón Está en la mierda Que todo juega Con Tepic Night Y la hoy no puede jugar Sin flash Sin TP Para colmo Esta partida Que estoy sufriendo Que me la acabo de sacar Que flipas Matando A un campeón Que no debería matar Viene mi midlaner Por no mirar el minimapa Se muere Contra el Kleti Y me flamea Es que Desmotiva mucho Desmotiva mucho Está muy mal El LOL Joder, tío Es que ¿Sabéis qué es lo peor? Esto te iba a decir Que está viejo Aquí otra vez No me digas Que encima Pierden abajo Que ya Me deprimo No puede ser Tío Que no No puede ser Pues nada De locos Me va a caer Me va a caer El heraldo Aquí Me tengo que ir a base Me imagino Es que me hace One shot Ahora mismo El Kleti Lo peor es que Se ha buildado Una hoja del rey Madre mía Ahora Empecemos Efectivamente Efectivamente A ver Es que Tampoco podemos hacer más Sabes Somos Wixxay Otra vez Como de costumbre Creo que muere Muy duro Muy duro Muy duro Ah Que ahora encima Me ha morido otra vez Ah vale No Me perdona la vida No sé muy bien Por qué Pero bueno Qué rabia Bueno A ver El Kleti Tiene que ganar Matcha Penerle Igualmente Para algo Es un counter Pero no sé Es trágico Es trágico Porque llévate Pink Knight Te la ha gankeado El viejo Bastante Lo bueno Que no vamos a salir De side O sea Es que ni de coña Vamos a salir de side Pero bueno A ver si nos podemos Hacer ahora El desgarrador Ya tiene cortacuras Este Tomar por culo Es que manda huevos Que le puedo matar Tío Solo es un Abuser Que flipas De Tepe Ignite Y Early Champ Y Runa Rota O sea Pero bueno Estoy triste Sería que moría Yo también Realmente Pero esta partida Simplemente estoy triste Quiero que mi Champ Reciba un ajuste Y sea jugable No quiero que sea Una mierda Tampoco pido Que sea el mejor top lane Del juego Yo no quiero eso Ni de coña Como OTP Creo que es lo peor Que podría pasar Que la OI fuera El mejor top del juego Lo que quiero es Tener utilidad Tío Tener Pues algo más Aparte de daño Algún tipo de utility No tengo R Vale Esta Kleta Ahí va unos para atrás A mi me encantaría Pero para rankear Estoy usando Mundo Mundo no es tan mal Es buen campeón Lo bueno es que se ha hecho Una build super troll El Klet Que putadón Tío Es que encima El Yasuo se ha muerto Que putadón Que flipas Vamos a hacernos esto Oh my god Saco en BP Oh my god Que bien jugado Mala suerte El TP ha sido una mierda No, no he tenido que TP Ahí Tiene que haberme quedado Aquí splitando El Shaco Es muy bueno Ganamos bases Por el Shaco El Yasuo flameando Y el Victor va Y ven con él Es lo que os he dicho O sea Esta partida Pues sí que me pone triste Porque Soy línea débil No va a recibir ayuda De nadie Generalmente Me toca contra Tepic Knight Me toca contra Un Counter Me toca contra Lethal Tempo Luego no matar Encima Viego Ha jugado bastante Para Top Lane Y encima Mi Yasuo me flamea Pues no sé Desmotiva mucho ¿Sabes? Es que desmotiva mucho Pero bueno Llegamos Torreta Al menos Algo bueno En esta vida De tristeza Creo que Yasuo muere Vale Puedo matar No, no puedo matar A Vayne Porque tiene El ítem más roto Del juego El Arco Escudo Hombre Que en la partida Se puede ganar ¿Sabes? Pero mi tristeza No es por ganar O perder A mí me da igual Eso Mi tristeza Es porque Mi campeón No lo estoy disfrutando Porque el meta Es una mierda Ahora mismo Para mí Y encima La gente No ayuda ¿Sabes? ¿Vas a hacer rompecascos? No creo No creo No creo Esta partida Me voy a agrupar Voy a splitear Bastante Tierno Pero me voy a agrupar Ahora me tengo que hacerle Stelag Le hemos robado Toda la jungla Al viejo Vale De puta madre Bueno A ver Es que no vamos tan mal Simplemente pues Ha sido una partida difícil Sí La tristeza no es Porque vaya 0-5 0-10 O sea Partida no vamos mal Es por todo lo que os he dicho ¿No? Por cómo está siendo la partida Bastante mala Para mí en general Y bastante pues El resumen De esta season De por qué Me habéis preguntado Que por qué estoy jugando En las Murph De por qué Pues por qué Streameo menos Y cosas de esas Pues es Es básicamente por eso No No me estoy divirtiendo Tanto En este meta Porque es que El meta pasado Y la olla estaba mal ¿Sabes? Bien Adiós Kled Y luego La poca relevancia Que tiene la top lane En general Porque Sí Vamos más o menos Igual Los dos top lane Pero él ha habido Un momento Que me ha ganado Bastante fuerte Y ha dado igual Porque claro Como yo tengo El team gap Pues Pues gana Pues gano yo ¿Sabes? Pero bueno Esperemos que cuando Empiece la season Corrijan varios De estos fallitos Que tiene la pre-season Bueno Que bueno Que para eso Está la pre-season ¿No? Oye Como se nota El dragón este La velocidad de ataque Madre mía Me voy a cagar En el gol En este De mierda Oye Está bien El Kled Ahí Espliteando Ah no Que es el Me acaban Me acaban De onesotear Sí Me acaban De onesotear Jugar Colosos Para morir Wonsoteado ¿Estás jugando Otra cosa Aparte del LoL? Estoy jugando Al Valheim Últimamente Y un poco A A la Switch Y demás El otro día Jue a las mongas Por ejemplo Pero bueno Esto es otra cosa ¿No? Estoy jugando Un coloso Para morirme En dos segundos Pues Es un poco Trágico Un poco Bastante Trágico Voy a por ese Me va a humillar No tiene flash Deberíamos matarlo Exacto Vamos a base Me da más resistencia Por lo menos Tardó demasiado En salir la R Ya Madre mía Lo que le ha hecho El Twitch a esa A nosotros Nos toca el rol De seguir splitando Aquí Vamos a puchar El Residente Oleade Y nos vamos a ir a base El Klet Creo que por ahora Le ganamos Por ahora Luego ya no sé Voy a comprar esto Voy a comprar esto Y ya decidimos Si hacernos cuchilla O Dead dance Yo creo que me voy a hacer Dead dance Del tirón ¿Sabes? Me parece el mejor objeto Y nos vamos a junglear Todo esto Porque creo que no se lo va a poder Hacer El pana No solo el sapo Oh my god Dios que asco Solo el sapo Porque Kletch Solo va a mirar el sapo Creo Me sorprendería mucho Que mirase todo Vale Vamos a ver si le damos aquí una Y le jodemos un poquito Y le jodemos un poquito Es invulnerable en esa mierda Vale Supongo que mi interés aquí Es no morirme Me imagino Aunque sale en Azor Creo que Víctor Me abre en canal Fíjate que no lleva una build Extremadamente full AP Pero tiene pinta De que me abren dos Ahora mismo Y tampoco queremos eso Vale Yasuo Va contra Kletch Creo que pierde paliza Contra Kletch Aunque tiene 3 item Versus 2 Si gana Kletch Es un poco ridículo Pero bueno Nunca sabemos Los límites Del letal tempo Hasta cuán absurdos Pueden ser Madre mía El letal tempo Vaya tela Oh no ha llegado Va a empujar la pared No Hemos matado Aini al menos Pero nos han vuelto A guansotear En 2 segundos Gente Que sad Oh se ha sido Para menear en top Me parece uno de los personajes Más hidden OP Que existe Porque hay muchas estrategias Que puedes literalmente Ir 1-11 Y seguir siendo útil Mira Devouse Por ejemplo A ver Nos llevamos el soul Por lo menos Lo que mete el Victor Si a ver Me acaban de hacer El one shot Que flipas otra vez Aquí pone 9 segundos Pero es trampa Porque Vine me ha metido Un auto O sea me ha metido La W Y me ha estampado aquí Pero en verdad Aquí he vivido Pues 2 segundos 3 segundos Como mucho Ha sido bastante ridículo Pero bueno La precision Que nos toca comernos La vaina es muy mala A ver Es que ver a un personaje Con 0,8 0,9 de play rate Como es Sila hoy Para que os hagáis una idea Camil Este parche Yo hablo del parche anterior Camil El parche anterior Vale A ver si matamos a este Pero es lo que os digo Camil El parche anterior Gente Tenía 15% de play rate 15% Y la hoy tiene 0,9 Y Camil Tenía 53% De win rate 53% De win rate Y la hoy 47 Pues es un poco Criminal Sabes Vale Le damos la Q No Ha fallado la Q Mi Yumi ¿Cómo es posible Fallar la Q Con Yumi? No tiene maná No tiene maná Vale 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 ¿Cómo van las Martidas? Van bien Van bien No, no me quejo No me quejo Bueno, sí me quejo Pero Es más por el estado de Hila hoy En general Y todo eso Qué triste Tío Es que Joder Tío Me voy a quedar aquí Aunque trollea A la Yumi Vete a la otra nave Ahí está Vale 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 De locos Pero bueno Esta partida Si es que tampoco Hemos jugado Horriblemente mal ¿Sabes? Solo le hemos dado Dos o tres kills Al Kled Pero Volvemos a lo mismo ¿Por qué Hila hoy No puede ser Buen campeón Gente? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Riot, por favor El buffo Hila hoy necesita Un buffo Si es que Es un hecho Es que Ni necesito ir ahí ¿Sabes? Al menos Nos carrilean Nos dan Algún gusto En esta vida De OTP Y Laoi Gracias Wichiwui Por el fogo Muchísimas gracias Pero un buffo enardo Claro No más 10 de maná Corrijan los errores Verdaderos De Laoi Lo hagan un campeón Competente Como han hecho Con otros muchos Bueno A ver GG Ha habido plays divertidas Ha estado entretenido la partida Pero bueno Es más una crítica Al estado de Laoi Al estado del juego Sobre todo Para personajes Así menos populares Que no mola No mola nada No mola nada Que no mola nada Yaris Alро Libros Un No Un Un Gracias.